Esto es Semanario Líder, el medio informativo del partido de las y los guatemaltecos de corazón. En una fuerte actividad, la bancada de oposición sigue en su labor por la defensa del pueblo, ahora en varias citaciones realizadas. El diputado Carlos Milian se dirigió al Tribunal Supremo Electoral como representante de Líder, con el fin de presentar una denuncia sobre la campaña anticipada que está realizando el partido de gobierno con los recursos del pueblo. El diputado Líder habla sobre el tema. En conferencia de prensa, el doctor Manuel Valdizón declara que ha sido víctima de amenazas de muerte hacia su familia y su persona. El secretario general del partido de Líder resalta que se quedará en el país para seguir velando y para que se cumplan los derechos de todos los guatemaltecos. Se ha llegado a un fondo extremo y que hoy a las 7 de la mañana yo recibí un mensaje que claramente como parte del desinicio del ataque por intentar defender la defensa que está realizando el partido de Líder y más de lo que son en el fin de octubre. Vemos que llegaron a extremos de comentar a la izquierda que está en el día telefónica, en la cual denuncian abiertamente a la demanda. Pero vamos a tomar las precauciones, nos vamos ya a reunir, ya no en la sede nacional, vamos a estar reuniéndonos en el interior, en la montaña, nos vamos a reunir en áreas turistas, fuera del alcance de la estrategia maliciosa que esta gente ha implementado. Se ha llegado al extremo de intentar una eliminación física de Manuel Valdizón. Lo que dice el mensaje de texto es muy claro, yo creo que a todas luces ustedes pueden deducir quiénes quieren ser los responsables. El jefe de la bancada líder, el diputado Roberto Villate, se dirigió a la Corte de Constitucionalidad para presentar un recurso de inconstitucionalidad de parte del presidente de la República, el general Otto Pérez Molina, donde está violando la constitución y no respeta la democracia del país. Exactamente establece que las autoritarías son creadas por ley, y el único magistrado para crear una ley es el Congreso de la República. Igualmente el eje objetivo puede emitir reglamenta, pero no se puede meter al campo del concepto, porque si se mete al campo del presidente de la República, viola las instituciones, nosotros no podemos venir aquí a la Corte de Constitucionalidad a mandar, porque nuestro campo es importante, es decir, esta es la democracia, débil de nuestra democracia, pero es la democracia nuestra y la debemos portar con cada uno de los actos de la República. Esto es Semanario Líder, el medio informativo del Partido de las y los guatemaltecos de corazón.